Si usted es capaz de hacer esto Este video no es para usted Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, como se pueden dar cuenta, miren, no estamos en cualquier subida, estamos en la subida Listo, miren, vamos a intentar subir esta, arrancar, les voy a enseñar a arrancar en esta subida El día de hoy vamos a aprender a arrancar en una subida, pero no cualquier subida, una bien difícil Vamos a poner una bien difícil Pues para que ustedes vean que si se puede en una difícil, pues se puede con cualquiera Listo, entonces empecemos Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo ya he hecho Lo miran, si a ustedes les gusta, pues se suscriben Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar esto de segunda a primera Bueno, del cambio en el que estemos a primera Toca volver a primera, porque en el carro si no nos arranca de ninguna manera Llegamos y le ponen Bueno, en este momento tenemos clutch freno puesto, obviamente Si le soltamos el freno volaríamos hacia atrás Entonces le ponemos el freno de mano duro Sin hundir esto, porque es que si hundimos esto miren hasta donde llega Si no lo hundo, miren que me da más Ahí para poder soltar el freno Y miren que suelto el freno Y no se ve absolutamente que se vaya para atrás O sea, ya el freno de mano tiene el carro sostenido ¿Listo? Después de eso vamos a darle un punto de aceleración Un punto de aceleración que va a ser arriba del O sea, casi llegando a 1500 revoluciones Ahí, para que el carreto tenga fuercita Y empezamos a soltar el clutch En un momento se nos va a devolver el tacómetro Ahí se nos devolvió Pausamos un momentico el clutch Bueno, también podemos sentir en ese punto Que el carro, o sea, como que el carro se alza un poquito Lo que llaman como puenteado Que el carro se alza un poco El carro como que hace así Claro, eso en la cámara no se ve Entonces por eso le estoy explicando acá Esa es otra forma de saber ya cuando el carro arranca Si su carro no tiene tacómetro Ustedes igual van a sentir cuando están soltando el clutch Que el carro hace una pequeña fuercita hacia arriba ¿Listo? Y ahí ya es cuando toca quitar el freno de mano Y pues hacer lo siguiente Le quitamos el freno de mano O sea, fuercita hacia arriba un poquito Para que el freno de mano le podamos hundir el botón Aceleramos un poquito más duro Hacemos pausa mientras el carro se mueve Y ya una vez sentados el carro arranco Le hundimos más durito el acelerador Para que él coja Para que él pues avance Y pues para frenar Obviamente ya saben, ¿no? Clutch freno Porque en esta subida Llegamos a hacer el solo freno Y se nos apaga ahí mismo el carro Bueno, una vez más Entonces ya saben Primera Ponemos el freno de mano Durito Para poder sacar el freno Sacamos el freno Y damos un punto de aceleración Que llegue más o menos A 1500 revoluciones Y ahí empezamos a soltar Clutch suavecito En un momento el tacómetro se devuelve Cuando se devuelve Hacemos una pequeña pausa Mientras quitamos el freno de mano Acelero Y soltando pasito el clutch Le doy una pequeña pausa al clutch Y ahí ya Y una vez el carro va arrancando Lo vamos acelerando ahí durito Para que no se nos vaya a quedar Bueno, cabe anotar No está de más decir Que háganlo tranquilos Háganlo serenos Tranquilos Demólense lo que tengan que morar Recuerden que si igual les da afán Y se les intenta apagar el carro O algo así Se les va a ir para atrás Listo Y se van a demorar más arrancando Y le van a coger terror A la situación Entonces no está de más Decir háganlo tranquilos Háganlo Háganlo Calmaditos Miren que las cosas salen bien Ya en este video lo pudieron ver Si ustedes lo hacen Háganlo práctiquenlo solitos En una calle solita Al principio Para después saber Si lo pueden hacer En una o con más carros Bueno, cero nervios Lo pueden hacer En un momento Yo no de ustedes se dieron cuenta Que a veces Aunque al carro se le baje El tacómetro un poco Y ya es el momento De quitar el freno de mano A veces el carro Como digamos En esta subida Como estaba tan inclinada El carro se nos intenta Devolver un pelito Pero es un momentico No es nada O sea Por eso les digo Cero nervios Si el carro se les intenta devolver Ustedes siguen con el acelerador Como lo tienen Ahí sostenido donde lo tienen Y sacan un poquito más el col Miren Es sacarle una botica Un poquito Y verán que el carro mismo Les hace caso para adelante No se vayan a asustar Bueno, entonces ya saben Nos vamos a ayudar Con el freno de mano Creo que quedó claro El momento Cuando hay que quitar El freno de mano Que es cuando el tacómetro Se devuelve por sí solo Que quiere decir Que el carro ya quiere arrancar Entonces Le quitamos Obviamente dejamos El acelerador sostenido Le quitamos el freno de mano Y hacemos ya la operación Que ustedes vieron Con los pedales Bueno, ya cuando el carro Ya les agarró El pulso Y ustedes lo aceleraron Ya para seguir hacia adelante Obviamente ya terminan De soltar el clutch Ya al pie Ya echado del clutch O si no Pues solamente van a quemar El embrague Supongo que lo entendieron Espero les haya gustado Este video Si les gustó este video Entonces compartanlo Compartan este tutorial Recuerden dar like Comentar aquí abajo Que les pareció el video Otro video Otro tutorial Que quieran que les haga Y nos vemos el otro domingo Bye